El tramo ancho de la carretera Interamericana Sur sigue dejando infracciones por alta velocidad aquí en Pérez Celedón. Como se había anunciado anteriormente por todos los medios de comunicación, lo que es la Policía de Tránsito iba a incrementar lo que es controles de velocidad, ya que la mayoría de accidentes son consecuencia del exceso de velocidad de los vehículos. Tenemos velocidades a más de 130 kilómetros, por ejemplo. Por ejemplo, acá en esta zona, lo que es de Loburdes, en la parte esta de Loburdes, aquí se ha hecho sanciones por velocidades que exceden los 130 kilómetros por hora. En hora y media que duró un control este jueves, se confeccionaron 12 boletas. Acá la zona, para que lo recuerde la gente, la zona acá es de 40 kilómetros por hora. Principalmente los vehículos se toman cuando exceden a más de 80 kilómetros, porque vemos que la recta se presta también. El radar toma un video, guarda un consecutivo, y ahí en el video se muestra claramente el número de placa, la velocidad a la que viene el vehículo, las características del vehículo, y el radar cuenta con una mira, que es la que apunta al vehículo, al que se le está tomando la velocidad. Con la ayuda de uno de los oficiales de tránsito, conocemos más sobre cómo trabaja el radar, que se utiliza en estos controles. Acá donde están estos ceros, acá, es la parte donde nos indica a qué velocidad viaja el vehículo. Este cuenta con una mira, que es esta mira telescópica. Acá vemos unos puntos, unas marcas, es esta mira. Entonces, con esta mira se apunta al vehículo al que se le está tomando la medición. Por ejemplo, aquí nos da lo que es la distancia a la que viene el vehículo, a cuánta distancia se está tomando el vehículo. Aquí viene, por ejemplo, la hora, la fecha, el número de prueba, donde dice REC, es el número de prueba a la que se le toma el vehículo que se va a sancionar. Este es el número de serie del dispositivo. Y acá abajo son las coordenadas, porque él se conecta directamente con el GPS, con las coordenadas, con los satélites. Entonces, él está totalmente ubicado acá en la zona donde estamos. Bueno, principalmente eso es lo que aparece en la boleta de citación. Al ser una zona para transitar a 40 kilómetros por hora, un conductor fue sancionado con más de 200 mil colones durante este trabajo policial. Ok, por ejemplo, este vehículo que estamos observando este video acá, circulaba a una velocidad de 95 kilómetros por hora. La flechita dice que venía hacia nosotros, dice que venía a una distancia de 628 metros, perdón. La mira que está apuntando el vehículo, acá la vemos. Entonces, este vehículo se sanciona por el artículo 144G de la ley de tránsito, que es una infracción de más de 200, casi 250 mil colones, y acumula cuatro puntos a la licencia. Las autoridades de tránsito recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar multas y, peor aún, un accidente.